Y ahora sí continuamos con la presentación de la serie El Último Rey y el productor Juan Osorio defendió obviamente a su hijo Emilio Osorio de quienes lo criticaron por haber conseguido el papel de Alejandro Fernández. Emilio, yo una de las cosas que le admiro a Emilio es que siempre le pone en la cruz porque es hijo de Juan Osorio, de Nurca Marcos y ya lleva el primer reto tener que demostrar que está en un personaje y que se gana un personaje por su talento, por su capacidad, no por su amigo de verdad que si no, no estaría no tiene por qué estar en un personaje que no se merece así que muchas felicidades El talento lo tiene Es que ya sabes que aquí en este país por ejemplo, el Canelo si gana es porque eran puros bultos y si pierde era normal y si pierde, qué bueno que perdió para que se le quite lo mamí Sí, los mexicanos nos hacemos pedazos O sea, ¿por qué? Este chavo está haciendo Alejandro Fernández y estamos atáquelo y atáquelo y atáquelo yo creo que lo hizo bien Ahora, ven ese niño que está ahí a un ladito que hace el papel de Vicente Fernández muy chiquito también es un ejemplo de que lo está haciendo solo él es sobrino de Adrián Uribe y pues a nadie le anda diciendo eso Es por mérito que está ahí Ahora, en el caso de Emilio Osorio obviamente al ser hijo del productor pues sí, todo el mundo dice Ah, es que porque es el hijo Ok, eso yo creo lo podríamos decir desde la primer novela que hizo que creo, no sé si esté mal pero creo que era mi corazón estudio con Silvia Navarro Ok, y de ahí demostró que tenía la capacidad demostró que ha sido el compromiso se volvió un personaje viral cuando estuvo en una novela donde hacía una pareja gay entonces solito salió adelante hizo una buena carrera musical o está luchando por hacer una buena carrera musical y es de las personas que cuando se refieren el trabajo a Juan Osorio porque eso yo lo he visto Señor productor No le dice papá le dice señor productor y acata las instrucciones tal cual los demás De acuerdo, totalmente Así es, bueno y fíjense ustedes que la actriz Iliana Fox reiteró que su interpretación de Doña Cuquita siempre ha sido con mucho respeto dice, y admiración hacia ella En Cuquita, como sabemos no ha decidido mantenerse más como en su privacidad no ha sido tan pública entonces leí el libro obviamente El último rey de Olga Gómez y escribí un chico para darle una información que tiene mucha idea de quién es y de quién es su familia ya se lo van a dar ya se lo van a dar no se ve en el texto digamos pero sí se ve en la actuación todo ese mundo que hice para ella creo que también hay muchas maneras que me puedo identificar soy mujer soy madre sí somos dos mujeres muy distintas extremadamente pero busqué mucho en qué podía yo admirarla no tanto encontrar las diferencias sino más bien en qué la puedo admirar y eso fue un descubrimiento hermoso porque creo que me ha servido incluso a mí en mi vida personal como persona como mamá encontré a una mujer completamente incondicional con su familia y con su esposo una mujer que ha hecho acuerdos con ella misma y con su esposo y con una fe en quebrantante creo que es una mujer admirable creo que es una mujer muy poderosa con mucha fortaleza que crió a todos a sus hijos a su familia de una manera difícil a veces pero pero muy hermosa también y Ana Fox haciendo a Doña Cuquita creo que es el papel menos golpeado ¿no? de la serie más reconocido por el público por su parecido ¿no? su interpretación y una mujer que ha mantenido en verdad a la familia unida pase lo que pase así es